Y si digo Chaco Formoseño, ya tiene nombre y apellido y se llama Lázaro Caballero. Y si digo Chaco Formoseño, ya tiene nombre y apellido. Y si digo Chaco Formoseño, ya tiene nombre y apellido. Y si digo Chaco Formoseño, ya tiene nombre y apellido. Y si digo Chaco Formoseño, ya tiene nombre y apellido. Y si digo Chaco Formoseño, ya tiene nombre y apellido. Y si digo Chaco Formoseño, ya tiene nombre y apellido. Y si digo Chaco Formoseño, ya tiene nombre y apellido. Y si digo Chaco Formoseño, ya tiene nombre y apellido. Y si digo Chaco Formoseño, ya tiene nombre y apellido. Y si digo Chaco Formoseño, ya tiene nombre y apellido. Y si digo Chaco Formoseño, ya tiene nombre y apellido. Y si digo Chaco Formoseño, ya tiene nombre y apellido. Y si digo Chaco Formoseño, ya tiene nombre y apellido. Y si digo Chaco Formoseño, ya tiene nombre y apellido. Y si digo Chaco Formoseño, ya tiene nombre y apellido. Y si digo Chaco Formoseño, ya tiene nombre y apellido. Camino pa'l campo alegre, pa' la cantina y de allí, del suelo se habrán borrado, pero están dentro de mí. Don Capacá y Doña Santa, entonces han ido de allí, y puesto Santa Teresa, donde yo fui muy feliz. Seguimos chacareando, chaco, sube, 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 sube. A ver, las manito ven arriba de todos, señores. Manito, manito, bien arriba. Ay, va queriendo, no se quede. Es una fiesta, señores. Y eso, grito, chaquea. Que humilde mi rancho, bajo de un alga robo, a tan vero. Aquí canta el charata, vigila el chacal, con agua de cañada me gusta vaciar. Sé meterme en el monte a mi gusto enlazar, sé tirarme el coleto en mi lazo a temblar. Es que el rancho me orgullo de estar donde estoy, como el mago no hay otro vieja que yo soy. Segundito. Ahí va queriendo, no se quede. Al mal tiempo le canto pa' que la verdad, a la razón del pobre que la ha de juzgar. Nunca dejo mi concho por donde yo voy, es amigo y testigo de lo que yo soy. Va queriendo, avance, juventud, millayo, querido. Perfumar, garabando, me hacer decorrar. Amor es ser mi vida, sin medio olvidar. Es que el rancho me orgullo de estar donde estoy, como el mago no hay otro vieja que yo. Están queriendo, no se quede, señores. Mi pago de allá que no figura en el mapa, está perdido en los montes donde los pájaros jajan. Música Verde y azul, palma, laguna y entero, sombra de toro y la tacho y el ardiente soledén. Música Vago cantor con saludos y a buen tiempo, viejas costumbres que guardan lo más noble sentimiento. Música 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 Se viene, se viene, me tiene encadenado a su corazón De su indiferencia prisionero yo soy Muy preso de sus caprichos, su juego de amor me atrapa Conquista mi alma sin tener compasión ¿Quiere? ¿Quiere? ¡Sube! ¡Sube! ¡Báile a la soja! ¡Sabote! No hay jaula que la retena al pájaro Libre el viento, solita y sin dueño siempre quiere Marica como ninguna, la sin corazón se llama Como un picablo, de volanteando se llama Segundita y las manitos ven arriba, viene, 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 viene Sí, señores, iban queriendo Esta es una fiesta, señores Esta es la fiesta de la chicha, iban queriendo a los chiles ¡Manito! ¿Quién sabe que es arrollito y muero de ser por ella? Su curso me aleja cuando pido su amor Ahí va queriendo Para mi querido amigo de juventud Sí, señor Ahí va queriendo Como agua entre los dedos Escapa y de mí se aleja Dejándome apenas gota de su sabor Pa' todos los boqueses que están festejando Señores, señor, querido Me dulce como la tuna por dentro Lo hizo Él me brinda Por fuera me fila Si la quiero tener Marica como ninguna, la sin corazón se llama Como un picablo, de volanteando se llama Eso ¡Buenas noches! Buenas noches La caldera Buenos días ya Mentira, ya no es nada más de noche Es madrugada ya ¡Buenas noches! ¿Cómo le va la caldera? ¿Cómo está? Qué linda fiesta, hermano querido Fuerte el aplauso para todos ustedes que hacen esta fiesta tan hermosa Por favor Fuerte el aplauso, señores Sí, señor Festival de la chicha No me han convidado chicha todavía Queremos probar la chicha Así que que alguien traiga ¿Qué sería la chicha? ¿La loja nuestra sería o no? ¿La loja que no? ¿No es lo mismo? Ah, quiero probar un poquito de chicha Tráiganme, por favor, hermano Ahí viene, chico Gonzalo, el director de cultura, me ha traído la chicha Así que Ya lo he mostrado, hermano Sí, lo mostré ya Ya lo mostré Ya lo mostré, claro Bueno Salud para toda la gente Salud, salud Vaso arriba Voy a probar la chicha Salud, salud, salud Sí, señor Muy contento de estar aquí en La Caldera Primera vez con nosotros aquí Primera vez Así que bueno, contento Y esta fiesta tan linda Y toda la gente que hay Impresionante Impresionante Salud, salud Salud, mi ñaño, querido Salud Madreza Matcha, macha, esto no Pregunto esto, macha o no, macha No No, macha Otro trago entonces Salud, salud Reneco, tu violín tenés la mano hermano, por favor Zambero hay o no, hay gente que baila samba Bueno, se preparen los bailarines Vení, vení, vení Ah, esto es chicha Para mí, gracias señora Voy a tomar más chicha Venga, venga los bailarines Suba, suba, suba Bueno, samba Samba Ahí está Tostamele Reneco y esos gritos chaqueños cuando suena ¡Aplausos! 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 Música Música Los aplausos Bien fuerte Un aplauso para los bailarines Permiso Lázaro, permiso maestro Realmente Bueno, quiero invitar a mi compañero Daniel Hay un anuncio Y quiero invitar Lázaro Al intendente Municipal De esta tierra hermosa De la caldera Venga para acá intendente Porque Hay que darle Una noticia a Lázaro Yo creo que va a ser compartida Con todos ustedes La noticia es la siguiente Daniel Señoras Y señores La trigésima edición Del Festival Nacional De La Chicha Anuncia Que es un placer Para el Festival Nacional De La Chicha Edición 2020 Poder contar con su arte Y participar en este gran evento Y nombrar consagración Al señor Lázaro Caballero Señoras Y señores La consagración Del Festival Nacional De La Chicha 2020 Es para Lázaro Caballero Este es el aplauso Este es el reconocimiento Allí junto al intendente El doctor Diego Zumbay Junto a todo Este predio Totalmente completo Daniel Así es Totalmente completo La presencia De Lázaro Y de todos ustedes Hacen que esto sea Una verdadera fiesta La fiesta Del Chaco Formoseño Se hizo presente En la caldera Lázaro Caballero Caballero Muchas gracias Festival de La Chicha Gracias La verdad que Me llevo una sorpresa enorme Muchísimas gracias No lo esperaba Así que bueno Agradecido con el amigo intendente Muchas gracias A la comisión Gracias a ustedes El público Que me ponen Donde estoy hoy en día Así que Yo siempre agradecido Con ustedes Siempre me presto Para lo que sea Video Foto Siempre predispuesto Para ustedes El público Que es Que bueno Muchísimas gracias 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 a ustedes Agradecido siempre Con el público Salteño sobre todo Que cuando por ahí En mi provincia En mi provincia Me hacían a un lado O me daban la espalda Aquí me abrían las puertas Así que siempre agradecido Con el pueblo salteño Y jujeño también Muchas gracias Gracias Salta Muchas gracias Entonces vamos a seguir festeando Chamamé le gusta Sí o no Sí señor ¿Cómo estamos mi hermano querido? Es de más pesado el poncho Hermano ¿Cómo estamos para hacer Unos apucás Y bien arriba? Zampucá y bien arriba De todo el festival de la chicha Cuando suenan los chamamés Y dice así Zampucá y bien arriba Ahora sí mi salta querida Pechito con pechito Porque se vienen los chamamés La bailar se ha dicho todo señores ¡Ey! Están queriendo no se quede ¡Ey! 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 Están queriendo a bailar Toda mi gente que se viene ¡Ey! 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 Comentando que estoy carneando No vengas a golpear la mano Y colgaucho Antonio Mercado Con su noble picardía Sin sospechar que ese día su suerte ya estaba echada Después de tantas carneadas la confianza lo mataría Lo agarró la policía con la mano en la masa Una mamona pura grasa terminaba de hincar Con bocaso de zafarlos a huesos estaba Chocho Y en la 2.48 no lo pudieron alzar Ahí va teniendo no se quede en salta Alegrarse todos señores ¡Taco de suena! ¡Taco de suena! Y ahora sí mis santas queridas ¡El grito de todas las chicas en la monada! Ahí va teniendo para que baile toda la popular señores Y cantan ustedes conmigo dice Dulce tan fina Fierna como un amor Su aroma Suave fragancia Respiro y vuelvo a sentir Cuando pasas cerca de mí ¡Oísen! Muchachitas Relicadas No me miran Ni me hablan Yo no tengo lo que quieren Es por eso que no me quieren Muchachita Estoy perdido ¿Cómo encontraré mi destino? ¿Me perdonas por ser pobre? Solo tengo corazón Y se dice ¡No morí en el tiempo que ven arriba! ¡Zapucay señores! ¡Ahí va queriendo no se quede en salta! Nunca pensé que yo te iba a querer como te estoy queriendo Nunca te vi y tú estabas ahí esperando mis besos Nunca esperé encontrar otro amor sincero que me quieras Llegaste a mí, curaste mi dolor, me alejaste de penas Y llegaste a mi corazón, de silencio nació el amor entre los dos Que tus ojos no llores más, ni una lágrima Te prometo sonreír a mi lado Y ahora sí, el grito de todas las chicas enamoradas Cómo me cuesta secar que otros labios te besó Que tu cuerpo se entregó a otro hombre en silencio Cómo me cuesta creer que te olvidaste de mí Tu celos me hizo así, tu orgullo me hace sufrir Cómo, cómo, cómo Igual te sigo recordando Yo fui feliz estando en tus brazos Y así te olvido lentamente Porque el consejo no me hace contcoins Tener que lejos te hace bien ¡Y ahora sí! ¡Sampuc ay! ¡Sampuc ay! ¡Sampuc ay! ¡Sampuc ay! ¡Sampuc ay! ¡Sampuc ay! ¡K before! ¡Bail Durch! ¡Bail進 boundaries! Sí, señor, para que no baile todo santa, señores, no sé qué. Acoicera, acoicera, je, 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 para la gente de Chihuahua. Ché, 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 ché. Allá en campos formoseños, entre zarzas y zarandí, chayarales y curupí, manfereando mi día un toro, hasta que un día en mi moro, escarceador y ligero, me metí por un estero, hasta que al fin lo encontré. Un grito le pegué, caray, toro, que salió fuerte, como probando la suerte, mi flete le descargué. A las paletas se lo arrimé y le empecé a echar la trenza, sentí una alegría inmensa al ver cómo derrotado, al animal resignado se le aflojaban las patas. No la sacarás barata, toro mal acostumbrado, nunca te habían castigado por el temor a tus rampas, hoy queda tu estampa tan legendaria y costera, sin hacer fuerza en el lazo, prendido de mi asidera. ¡Gracias! 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 ¡Ahí va queriendo mi gente, que está bailando todo el escenario! ¡Gracias! ¡Gracias! Se dice, que baile mi gente, que baile mi gente, si no, no se quede Si señor ahí va queriendo, ahí va queriendo, baila mi amigo No se quede, no se quede Ahí va queriendo Muchas gracias gente querida, no se quede ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Para qué? Muchos años han pasado de mi mocedad perdida Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba Una guayna me esperaba recortada en la extranjera Era una flor quinceañera que me gané en las cuadreras Oh, gaseado, mi viejo amigo, tu hueso blanqueando está Y mis recuerdos se van como se fuera, pues Se va queriendo, no se quede Se va queriendo, no se quede Y nos vamos señores, y se van, se van Chau, 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 chau Fuerte el aplauso para los enganchaditos Uno más, uno más Tirame un hito más ahí, por favor, ¿cómo dice? Ahí va queriendo, no se quede Ahora que lo baila toda la caldera, señores Chau, 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 chau ¿Cómo? 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 Ahí va la zona, ahí va el mercado La persona es ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y ahora sí la caldera, el champú cae en la vida ¡Chau, chau, chau! Y ahora sí la caldera, el champú cae en la vida Lo demás es Trata de精mans ¡Jau, chau, chau! Fuerte el aplauso para los enganchaditos Señoras y señores De pie en la caldera Aquí está el cantor de Formosa Aquí está el cantor de todos Aquí está el cantor que tuvo la delicadeza De ir a cantarle a la gente Que no pudo entrar al festival Se llama Lázaro Caballero Muchas gracias, gracias hermano querido Grande Lázaro Que se vengan Para mi querido amigo Coco López Es Carlos, mi año querido Canta todos, anda conmigo Dice así Dice así, como dice Toro, mañero, rocillo Por pasador, guampa Cántan ustedes Jamás Y andaban los más espesos Bramando como una fiera El hallarlo era presagio De una desgracia cercana Pues tenía la alma la maña Como tronco daba vuelta Y al frente en una carrera Lo levantaba en la santa Y al frente en la santa A ese bravo y golvedor voy a seguirle mi tensa, acabo con mi paciencia y orgullo de golvedor. Que se venga la segundita, segundita chavo, sube, de maldita, 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 para mi amiga Analia, si señor, ahí va queriendo, como dice, maldita. Difle de un saíno prontino, veterano buena rienda, atrevido para haciendo amar y cada bueno, lo tapé con el coleto y me largué por la serra. ¡Cerra! Para mi querido amigo, la familia Flores no sé qué. Ya abramaba en la ralera y me le fui contra el viento, con un orden y la encuentro entre mí me he corallado, lo exime con el caballo y ahí no más le seguí quieto. ¡Cerra! 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 Para el grupo Amor por Lázaro, señores. ¡Cerra! Amor por Lázaro, señores. Hasta el mango y una y más El cuero de aquel rocillo Lo guardo para mi recuerdo Con yo granada, sé que esto le dije a que es un primo Hoy el bravo y volvedor Anda de adorno en mi aferro Muchísimas gracias por el cariño Gracias por la consagración Gracias por el cariño, por el respeto Mi corazón quedó aquí en la caldera hoy Las manitas ven arriba que nos vamos señores Manito, manito Ahí va queriendo que se alegre todo el macho que me da señores ¿Quién canta salte conmigo? Nació en medio el monte Levanto de un sada Esta chacarera Viene amaneciendo Ya cantan los gallos Cruzando los montes Llegó al pico mar Ahí va queriendo que se alegre Cuando por la tarde Cambiaba en la calda Cantando una cosa Y andaba allá Ahora que está viejo Le quedan los sueños Sueños sin recuerdo Amarito, ven arriba de todos señores Esto es una fiesta Ahí va queriendo la caldera Las manitas ven arriba no se quiere ¡Ven! 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 ¿Cómo dicen canta ustedes conmigo? ¡Ven! Desde el norte yo he venido Y aquí estoy para cantar Vengo de un pueblo tan lindo Que se llama Ahí va queriendo no se quiere Yo vengo de aquellos pagos Mucho cerca de la frontera Donde se bailan las cuentas Sapa gato y chancaré Ahí va queriendo no se quiere Se escuchan con bol de huevo Allá en el Chaco Sardegio Seguro que hay violinadas Y que tal la lucha que hay Cuando quince yo me encuentro Solo me pongo a pensar Y me acuerdo de mi pago Chacarera, chaqueña Sal del monte salteño El violín de Pacarito Hace tiempo fue tu dueño Que cantaba el puestero, que lloraba la canta Son cebisito del anhelo, son curtidos desde el agua En la fiesta chaquea, mis abuelos ya han visto Que en realidad el cuero lejos y algún viejo vio divino Con el blanco en los tibes, soledad del misterio Hablará toda la vida la carrera de chaqueño ¡Y nos vamos! ¡Chao, chao, 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 señores! ¡Y esos gritos, chaqueño! ¡Y esos gritos, chaqueño! ¡Y esos gritos, chaqueño! ¡Y esos gritos, chaqueño! ¡Qué ingrata fuiste mujer! ¿Por qué te vas, por qué te vas? ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Se fue sin decirme adiós, solo quedé, solo quedé Recordando que la amé de corazón, de corazón ¡Ahí va queriendo, no se quede la marita! ¡Venga arriba! ¡Esto será fiesta! ¡No vamos a la carrera, no se quede! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Cómo quisiera volar aquel amor, aquel amor! ¡Hundirme en la soledad para olvidar, para olvidar! Trae tu huella, yo voy, como y sufrí, solo nomás Igualito que te vi, con el comienzo, mamá ¡Muchas gracias, Renanera! ¡Muchas gracias, Renanera! ¡Gracias por el cariño, por el respeto! ¡Gracias, gracias! ¡Nos vamos a verlo! ¡Terminamos, Renanero, como dice! ¡Lázaro Caballero! ¡La consagración del Festival Nacional de la Chicha! ¡Lázaro Caballero en esta fiesta fantástica que debe continuar!